Un total de 314 alumnos y docentes serán beneficiados con el proyecto de cambio de techado de la Escuela de Párvulos. Debido a las inclemencias de tiempo, el interior de las instalaciones son afectadas por las lluvias. Es el techo que hemos estado utilizando de todo ese tiempo para acá, y yo creo que la escuelita merecía ya un cambio. Como decía el ingeniero, es por nuestros niños, por el bienestar de ellos, y pues yo estoy muy muy agradecida con el señor alcalde municipal porque a él nos abocamos en ese entonces para pedirle, verdad, que nos cambiaran el techo de la escuelita que estaba muy deteriorado, porque aquí ya no eran goteras, sino que era ya la lluvia, la intemperie, la escuelita, porque las láminas se nos levantaban, estaban quebradas, las maestras constantemente llegaban a la dirección y decían, señor Rosita, miren muchas goteras, señor, se mojó el material de los niños, se mojó nuestro material didáctico por las goteras, y en cambio, ahora pues podemos agradecer muy especialmente a nuestras autoridades de que ese sueño que hemos tenido como directora y como docente se haga realidad. Muchísimas gracias por la entrevista, quiero contarles que a través de dirección y personal docente se hizo la solicitud para los consejos de desarrollo, y alcalde municipal y gobernación, para poder realizar el cambio de techo de la escuelita, está muy deteriorado y pues queremos que nuestros niños estén aquí seguros y que la escuela pues se vea atractiva para nuestros niños, así que el día de hoy, gracias a Dios, vemos culminado este proceso, ya el día de hoy se firmó el convenio para la realización del cambio, ha aprobado el proyecto, y pues estamos a la espera de que esto de inicio y muy satisfechas por este proyecto que nos aprobaron y que pues primeramente Dios está pronto a realizarse y veremos en poco tiempo ya un techo lindo para nuestra escuelita. A 314 alumnos que tenemos inscritos oficialmente en el sistema de educación. Pues le digo que es de mucha satisfacción, especialmente para dirección, porque pues se hizo la gestión, se hizo el trámite, y hoy pues veo culminada con mucha satisfacción esto, y que le digo pues beneficia al personal docente, a los alumnos, para que ellos tengan unas instalaciones bonitas, que sean adecuadas a su edad, y sobre todo pues que sean abrigadoras en este caso, ¿verdad? Bueno, platicábamos con el ingeniero y aproximadamente, primeramente Dios, esto puede dar inicio en el mes de octubre, lamentablemente pues el mes de septiembre, recordemos que es un mes lluvioso, entonces esperamos que esto dé inicio ya en el mes de octubre, y que va a ser, según me explican ellos, pues un proceso rápido, ¿verdad? Por la misma situación de que es el techo del establecimiento, ¿verdad? Para no afectar también el proceso educativo de los niños. Rosa Guzmán de Paz, directora de la Estorita de Parvulo, Celia Dalila de León, muchísimas gracias.